Hola, qué tal, buenos días. Este perro, buenas tardes, ya son tardes, ya terminamos muy tarde. Este perro, Pastor Belga Malinois, ya lo habíamos trabajado aquí. Ya sabe hacer prácticamente todo, es lo necesario para cuidar a una persona. Va, muerde, suelta, regresa, camina junto, se queda quieto. Nos lo trajeron para darle trabajo nuevamente, le estamos dando trabajo, pero es un perro que trabajamos con otro sistema. Yo lo quise tratar de adiestrar con el nuevo sistema, pero es un perro que extraña mucho a su dueño. Ya está con él dos o tres años, si no mal recuerdo, por ahí voy a checar. Extraña, ahorita ya le cayó el 20, extraña a su dueño. Es un perro que tiene mucho apego. Se puede, lo puedo ocupar, sucia hasta yo. Ya llevo con él, vamos a cumplir ya 15 días, esta semana vamos a cumplir 15 días con él. Es un perro que se puede acoplar muy fácil conmigo de nuevo. No vamos a filmar el día de hoy su adiestramiento porque quería mostrarles a este perro, tal como está ahorita, muy tranquilo, muy cariñoso. Ya es un perro que a esta edad ya sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe que va a defender, ya sabe que va a morder. No le vamos a dar igual mucha mordida por sus dientes. Ya se le quebró un colmillo y los dientes delanteros ya los tiene muy desgastados. Le vamos a dar poco trabajo de mordida. Porque le podemos, hay que cuidar lo más posible que se pueda a un perro ya de estas características. Si yo lo peloteo, va a muerde. Si yo le doy manga, va a morder sin problemas. Si yo le doy el traje, igual va a morder sin problemas. El asunto que ahorita hay que trabajarlo con mucho cuidado para no dañarle sus dientes. Hay que trabajarlo ya que él me tenga más confianza igual a mí. Lo hemos trabajado en obediencia. Lo hemos trabajado en quererlo manejar con la comida. Pero de plano voy a desistir de eso. Lo voy a trabajar como él sabe. Y en esa estamos con este perro, excelente perro. Es un perro de excelencia. Vean la nobleza de un perro que estuvo aquí conmigo hace algunos años. Regresa y vean la nobleza de un perro de Pastor Ruelga Malinois. Son muy manejables. Los gringos les dicen que tienen driver. Driver en inglés es manejo. Tienen muy buen manejo o muy fácil manejo aquí en español. Tienen muy buen manejo. Yo nada más sería cuestión de haciarlo bien. Yo vivo en su perrera, de haciarlo bien. Subirlo a la camioneta y me va a cuidar sin ningún problema. Sin ningún problema me va a cuidar. Va a andar conmigo muy bien porque está acostumbrado a eso. Extraña esa vida. Le hemos dado mucho cariño aquí. Lo vamos a trabajar también. Pero hoy quise hablarles un poquito de lo que es ya un perro entrenado, adiestrado. Que tiene ese comportamiento ya muy tranquilo, muy noble. No anda brincando, no anda corriendo. No anda por... Si vamos a trabajar, él ya está aquí, ya se queda. Ya me pide que vamos a trabajar. Vamos a empezar a trabajar. Ojalá ya haya yo transmitido lo que quería transmitirles. Un excelente perro de trabajo, Iron. Y vamos a seguir trabajando con él.